¡Hola! Y bienvenidos a este nuevo test, porque no es un juego realmente, es una aplicación, bueno, una aplicación, una página de internet que se llama Moral Machine, la máquina de la moralidad. Es una página en la que básicamente nos van a ir poniendo diferentes cosas, diferentes cosas que pueden ocurrir y nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista y juzgarlo. Y decir qué haríamos nosotros en ese caso. No lo he hecho ni lo he visto nunca antes y lo único que he visto han sido los comentarios de la gente que han dicho que te ponen en situaciones muy comprometidas y que es un test bastante jodido. Así que vamos a empezar a ver qué es este misterio y a ver qué nos ponen aquí. A ver, comenzar a juzgar. ¿Qué debe hacer el coche autónomo? En este caso el coche autónomo con fallo en los frenos continúa adelante y choca contra la barrera de hormigón. La consecuencia es muertos, dos perros y dos gatos. Y al otro lado tenemos, en este caso el coche autónomo con fallo, los frenos gira y atraviesa el paso de peatones en el otro carril. La consecuencia es muertos, un hombre, una doctora, una mujer atleta y un bebé. A ver, yo soy un gran defensor de los animales y a mí me puede, no puedo ver cómo un animal sufre ni muere ni nada por el estilo. Pero en el otro lado tenemos a gente, o sea, no podemos dejar que la gente muera así como así. Imaginaos que vosotros sois una de esas personas que está ahora mismo pasando ese cruce de peatones. Obviamente yo creo que sería mejor que murieran los animales antes de que murieran las personas, porque si nos ponemos en ese caso imaginaos que es un familiar vuestro, que sois vosotros los que estáis ahora mismo ahí. ¿Qué preferiríais que se muriera? ¿Vuestro perro o que atropellaran a un familiar vuestro? Creo que está bastante claro, ¿no? Así que, esta opción. A ver, mostré las descripciones. A ver, en la izquierda el coche vuelve a no tener frenos y esta vez mata a dos ejecutivas, una mujer, una doctora y una niña. Del otro lado el coche va sin frenos y se desvía nuevamente hacia la pared de hormigón matando a dos ejecutivos, un hombre, un doctor varón y un niño. Esto es muy jodido. O sea, claro, aquí tenemos que decidir si preferimos que mueran cinco hombres o cinco mujeres. Claro, porque son iguales, o sea, decir, dos ejecutivos, una mujer, un hombre, un doctor y un niño y una niña. Es muy jodido. Claro, es que nos podemos poner en los dos casos. Vosotros imaginaos que sois vosotros los que conducís el coche. Si lo desviáis hacia un lado, sois vosotros los que vais a morir. Pero también nos podemos poner en el lado de la gente que está cruzando la calle. Si viene alguien que no puede frenar el coche y tú vas en la calle, prefieres que se desvíe y se mate él antes de que te atropelle y te mate a ti. Claro, aquí surge este dilema. Si yo soy el que va en el coche, prefiero atropellar a la gente porque yo no muero. Pero si yo soy el que cruza la calle, prefiero que el que va en el coche se desvíe para que muera él y yo no muera. Es que esto depende del punto de vista en el que lo mires y de dónde estés. Vamos a poner, por ejemplo, en mi caso, creo que sería mejor, claro, o sea, yo soy hombre en este caso, entonces sería en el caso de la izquierda. Con lo cual pasaría y lamentablemente morirían cinco mujeres porque si fuera yo el de la derecha en este caso, que soy hombre en el caso de la derecha, que es los que van en el coche, al desviarse moriría yo. Son muy jodidas estas preguntas, tío. Muy jodidas. A ver, en este caso, el coche vuelve a estar sin frenos y atropella y mata a un hombre y dos mujeres. En el de la derecha va también sin frenos, pero se desvía hacia el otro carril y mata a un anciano y dos ancianas. A ver, viéndolo desde el punto de vista ético, no es bueno que muera nadie, obviamente, ¿no? Pero no hay elección, o sea, es decir, o mueren unos o mueren otros, no hay más decisión. O sea, no puedes elegir que vivan todos o que haya una terceración porque no existe, así que hay que elegir una siempre. Yo creo que elegiría la de la derecha, la de los ancianos. Porque es decir, vale, sí, o sea, todos somos personas, ¿no? Pero si decidimos entre matar a tres personas que son jóvenes, que les queda mucha vida por delante, que les quedan muchas cosas por vivir, y tres personas que a lo mejor ya son mayores, han vivido todo, no tienen nada nuevo... A ver, que obviamente no es bueno que muera nadie. Pero si hay que elegir entre tres vidas que aún les queda mucho camino por recorrer y tres vidas que se consumen y se van terminando, creo que sería mejor la opción de la derecha. En el caso de la izquierda ahora tenemos lo mismo otra vez, es el coche se desvía y mueren dos mujeres, una autora, una ejecutiva y una mujer atleta. Y a la derecha en este caso siguen y atropellan y matan a dos hombres grandes, un doctor, un ejecutivo y un atleta. Pero con la diferencia de que si va hacia adelante atropellaría a gente que está cumpliendo la ley porque está pasando con el semáforo en verde. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Desviarse para chocarse contra el muro y que muera la gente que está en el coche? ¿O atropellar a la gente que está cruzando en verde? Creo que sería mejor la de la izquierda para que se desvíen hacia el muro ya que los que están pasando están respetando la ley, ¿no? Quiero decir, si los pobres encima de que están cruzando ahí en verde coge y viene un coche y los atropella y los mata, pues pobrecillos. Nuevamente, esta vez mata a un hombre y a una mujer y están respetando la ley porque están cruzando en verde. Y en el otro caso lo mismo de antes, se desvía hacia la pared de hormigón y no les atropella. Así que nuevamente yo diría lo mismo. En este caso, en la izquierda morirían tres ancianos y un hombre. Y observa que los peatones afectados están violando la ley porque están cruzando en rojo. Y a la derecha, si nos desviamos hacia la derecha, morirían dos hombres y dos niños y los que están cruzando están respetando la ley porque están pasando en verde. Entonces yo creo que sería mejor por la izquierda. Es decir, si pasa algo, o sea, tendría que ser por una causa, entre comillas, justificada, ¿no? Es decir, si te han atropellado, la causa ha sido que has pasado en rojo. Si pasas en verde, no tendría que ser una justificación que te atropellen porque no deberían atropellarte, ¿me explico? Entonces, la izquierda, los que están violando la ley en este caso. A ver, a la izquierda tenemos un indigente que está respetando la ley porque está cruzando en verde. Y a la derecha tenemos un coche y morirían un indigente, dos ejecutivas, una mujer atleta y un gato por desviarse para no chocarse contra el indigente. A ver, la clase social ahora mismo me da igual, pero sí es verdad que si se desvía hacia el muro en los otros casos morían el mismo número de personas. En este caso mueren cuatro personas y un animal frente a una persona. Con lo cual, creo que sería mejor, aunque esté respetando la ley, la vida de una persona antes que la vida de cuatro personas y un animal. Yo creo que sí, ¿no? A la izquierda mueren dos mujeres atletas y tres hombres atletas. Los peatones afectados están violando la ley porque están cruzando en rojo. Y a la derecha mueren dos mujeres, dos hombres grandes y un hombre. Pero los peatones están respetando la ley ya que están cruzando en verde. Entonces volvemos a lo mismo de antes. Preferiría que si pasara esto fuera la gente que está incumpliendo la ley, que le ha pasado por un motivo justificado. Así que sería la izquierda. A ver, a la izquierda tenemos que se nos desvía el coche y matamos a dos ladrones, una mujer y un indigente. Y al otro lado tenemos que matamos a un hombre, una doctora, un doctor varón y una mujer. Creo que en esta opción elegiría mejor la izquierda, lo de los dos ladrones. Porque creo que sería mejor que muera una persona que está incumpliendo la ley, que está haciendo que las otras personas estén con miedo y que tengan ese temor antes de que muera gente inocente. A la izquierda mueren una mujer, una anciana, un niño, una mujer grande y una mujer atleta. Y los peatones están cruzando en verde, o sea que están respetando la ley. Y a la derecha tenemos una mujer anciana y una mujer. Y los peatones están cruzando en rojo, con lo cual la derecha nuevamente. Aquí tenemos a la izquierda el coche que mataría a un perro, un atleta varón, un gato, una anciana y una doctora. Y están cruzando en verde, con lo cual están respetando la ley. Y a la derecha tenemos el coche que se desvía y por consecuente mata a una mujer embarazada, dos niños y una mujer grande. En el caso de la izquierda son tres personas y dos animales y están cumpliendo con la ley, o sea están haciendo lo que deben. Y a la derecha tenemos a cuatro personas, o sea que yo creo que vale más, yo creo, la vida de cuatro personas antes que la vida de tres. Pero claro, el problema es que esas tres personas están respetando la ley y la mujer que va en el coche está embarazada, con lo cual a lo mejor contarían como cinco personas. Siempre que la mujer en ese caso no perdiera el hijo. Esto se está poniendo muy complicado ya. En caso de que la mujer tuviera el hijo, serían cinco personas. Cinco personas contra tres personas y dos animales, pero esas personas están respetando la ley. Yo creo que sería mejor las personas antes que los animales, aunque estén respetando la ley, sintiéndolo muchísimo. Ahora tenemos a la izquierda un gato que está conduciendo en coche, aunque nadie sabe por qué, y mataría a una mujer embarazada. Y a la derecha que el gato se desvía y muere el gato y se salva la mujer embarazada. O sea que yo creo que, obviamente, se salva la mujer embarazada antes que muera el gato. O sea, es decir, que se salva la mujer embarazada antes de que muera, que muera el gato antes. Y por último tenemos en la izquierda que moriría un ejecutivo, una mujer y un hombre. Y a la derecha dos ladrones y un indigente. No hay semáforos ni nada en esta ocasión, pero entre personas normales y entre personas ladrones en este caso, yo creo que sería mejor que murieran los ladrones antes que la gente normal. O sea, no tiene ninguna culpa esa gente. Imaginaros que esos ahora mismo vienen de un atraco a un banco, ¿no? O sea, es decir, vienen de un atraco a un banco, dos ladrones y un indigente. Y, o sea, vienen de un atraco a un banco, dos ladrones y un indigente. Y se dan a la fuga, ¿no? Y en uno de estos cogen y pegan un volantazo para no matar a la gente que está en el carril. Con la consecuencia de que al girar y a dar el volantazo se mueren ellos. ¿Qué es mejor? ¿Que mueran ellos al venir, por ejemplo, de un atraco o que maten a gente inocente? Yo creo que, obviamente, sería mejor que mueran ellos, ¿no? Los resultados, el personaje salvado más veces es la niña. O sea, una niña pequeña. Y el personaje que más veces ha muerto es un hombre mayor, un anciano. Aquí vemos que la media mía es un pelín más baja de salvar las vidas. O sea, que no me importa. Está un pelín más baja que antes que la gente. Y proteger a los pasajeros en este caso está un poco también por debajo. El no importa antes que le importa. Respetar la ley está por encima. No intervenir, estoy por debajo. Preferencia de género no tengo, con lo cual estoy en el medio, con lo cual no tengo preferencia por ningún género. Lo único que tengo preferencia es por la situación. La preferencia de especies estoy en el máximo en los humanos, antes que los animales. La media está la gente que elige un poco más los animales antes que los humanos. A ver, también lo entiendo, ¿no? Preferencia de edad totalmente joven yo y los otros están más tirando hacia casi la mitad. Preferencia por estar en forma otros y yo gente grande. ¡Ah! Que lo de atleta, ah, que lo de persona grande quiere decir una persona gorda. ¡Ah, vale! Es que eso no lo había entendido. Digo, grande, grande, ¿en qué sentido? ¿Que es muy alto o cómo? Vale, vale, eso no lo había entendido. O sea, que eso no tenerlo en cuenta. Preferencia por el valor social. Real, obviamente, para mí, para mí vale mucho más la vida de un médico antes que la vida de un ladrón. Que sí, sé lo que vais a decir ahora. Oye, pero a lo mejor ese ladrón está robando para alimentar a su familia, no sé. Lo sé, soy consciente totalmente, pero ya lo sé. A ver, un ladrón puede estar robando para alimentar a su familia, pero un doctor está trabajando para salvar vidas. Con lo cual, a mí me parece que un doctor, su vida vale más que la de un ladrón. No es que valga más, es que solo hay dos opciones, ¿vale? Poneos en este caso, que tenéis que elegir entre matar a un ladrón o a un doctor. ¿A quién os quedáis? ¿Con quién os quedáis y a quién matáis de los dos? No podéis hacer ninguna otra cosa. Tenéis una pistola y tenéis una sola bala y tenéis que matar a una de las dos personas. ¿A quién matáis antes? Es una situación jodida, ¿no? Porque dices, a ver, los dos son personas, pero entre elegir un doctor y elegir un ladrón, ¿por qué me quedo con el doctor? ¿No? Si los dos son personas. Pues obviamente por lo que cada uno aporta. A lo mejor ese ladrón coge y te roba el móvil, mientras que ese doctor has tenido un accidente y te puede salvar la vida. Pero bueno, ha sido interesante, ha sido muy interesante este test y la verdad que me ha gustado muchísimo hacerlo. Y es... ha sido entretenido de hacer. O sea, y hay que darle mucho a la cabeza y hay que pensar bastante. La verdad es que os lo recomiendo hacerlo. Si queréis hacerlo, os lo dejo en la descripción. Y si encontráis más test de estos y estas cosas, pasármelas, porque me gustan bastante este tipo de cosas. Que te hagan así un poco reflexionar y cambiar de idea. Y nada más, gente. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre ya sabéis, tenéis todas mis redes sociales por abajo. Podéis seguirme también en mi otro canal, donde estoy haciendo el retrasado todo el día. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Venga, hasta luego!